Curiosidades de los gansos. Estas aves son parientes de los patos. Las plumas de gansos se han utilizado para escribir durante muchos siglos. Hay dientes en los bordes del pico del ganso. Los gansos pueden llegar a vivir hasta 30 años. Los gansos salvajes suelen formar una cuña cuando vuelan. Los gansos salvajes pueden volar a una altitud de hasta 8 kilómetros. Para comunicarse con los de su propia especie, utilizan una docena de sonidos diferentes.